En este caso no soy objetivo del todo, porque considero que cualquier error, por anomalía cometida por la ministra Yasmín, cuando fue estudiante, cuando presentó su tesis de licenciatura, es infinitamente menor al daño que han ocasionado a México Krause y el señor que hace la denuncia, Cérida. Esos le han hecho mucho daño a México. Entonces, por eso digo, no soy objetivo, porque sostengo de que ese grupo ha convalidado el saqueo o fue partícipe convalidando el saqueo que se cometió en México en el periodo neoporfirista. Entonces, a lo mejor me equivoque con lo de la ministra, pero prefiero eso a tener la razón, con estos intelectuales, orgánicos, alcahuetes.